Sábado 18 de junio del 2016, México sufre la peor derrota en la historia del fútbol nacional, al caer 7 por 0 ante Chile y quedar fuera de la Copa América Centenario. Estoy muy avergonzado y asumo toda la responsabilidad de esta derrota. A su regreso, jugadores directivos solo pedían disculpas tras el fracaso en la Copa y el secretario general Guillermo Cantú comentó que habría una reunión para definir el futuro del técnico Juan Carlos Osorio. Lo que pasó ayer es una vergüenza y lo único que hay que hacer hacia el público, hay que ofrecer la más amplia de las disculpas. Hay que tener, como dije el de ayer, autocrítica individual, autocrítica colectiva. Y a seguir adelante, que somos profesionales. Creo que todos estamos enojados, frustrados, tristes. Nos vamos a sentar en un par de días y creo que es importante saber los porqués, porque a nadie nos gusta perder así, humillantemente. No se sabía bien si esta reunión se llevaría a cabo el martes 21 o el miércoles 22 de este mes, pero se tenía que estar al pendiente para saber cuál sería el futuro del colombiano Osorio. Desde la nueva Federación Mexicana de Fútbol estamos a espera de ver llegar a alguno de los involucrados en todo este tema. El martes no se llevó a cabo nada, así que el miércoles desde muy temprano se llegó a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, o mejor conocida como la Casa de la Selección, en busca de saber el futuro del estratega colombiano. Fueron varias horas a la espera de saber si ya estaban reunidos los directivos, hasta que nos enteramos que la reunión se llevaría a cabo en la Casa del Presidente de la Federación Mexicana, Decio de María. La reunión comenzó exactamente a las 13.30 horas, y después de estar a la espera siendo las 19 horas, salió el licenciado Decio de María, quien molesto nos pidió respeto y comentó que habría una conferencia al día siguiente, a las 12 horas. Mañana a las 12 del día de conferencia en el CAR, punto, postdato. Me parece una falta de respeto, invadir la propiedad privada. Al no comentar nada sobre el futuro del técnico mexicano, la prensa se mantuvo afuera de la Casa del Dirigente, hasta que siendo las 21.45 horas, volvió a salir Decio de María, y nos repitió lo dicho horas antes, pero con tono más golpeado. Y si el límite del respeto a la propiedad privada es el que quieran definir, con mucho gusto son bienvenidos a pasarse aquí toda la noche. Mañana verán una conferencia de prensa, si quieren ir a las 12 del día en el CAR. Siendo las 12 horas en punto del día 23 de junio del año en curso, en la sala de conferencias del Centro de Alto Rendimiento, se resolvió la incógnita y el tema de la continuidad del director técnico de la selección mexicana, el colombiano Juan Carlos Osorio. Eliminar todo de tajo sería una solución fácil y de corto plazo. Hemos decidido continuar con el proyecto iniciado el pasado mes de octubre. Al final todo sigue igual, los mismos dirigentes, el mismo cuerpo técnico, pero sobre todo las mismas divas de jugadores. Juan Carlos Ibarraán, TBC Deportes. Juan Carlos Ibarraán, TBC Deportes.